Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Por supuesto que sí, por supuesto que vamos a analizar en profundidad lo que fue esta noche histórica del Sevilla ante la Juventus. Una vez más va a jugar una final de Europa League. Este Sevilla de Mendilibar renacido, reconstruido. Este nuevo Sevilla de Mendilibar que está siendo verdaderamente espectacular. Esta es la Mela, que marca el gol del 2-1 en la prórroga, ante una Juve que dio la cara, que tuvo momentos buenos la Juventus, pero para mí el Sevilla fue superior. Y quiero demostrarlo con este informe Wisecout. No pude hacer el vídeo nada más acabar el partido porque estuve comentando el Bayern Leverkusen en Roma, en Movistar. Así que he preferido esperar a tener todos los datos de Wisecout. Os dejo, por cierto, el link en la caja de descripción del vídeo porque vamos a meter el bisturí en lo que fue este partido entre el Sevilla y la Juventus. Vamos a hablar de Fernando, de Rakitic, de Oliver Torres, de cómo presionó el Sevilla, de los momentos buenos que tuvo la Juventus. Un partido inolvidable, uno más en Nervión. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldini. Bastantes cosas que comentar, por supuesto. Este es el momento en la prórroga, en el gol de la Mela, uno de tantos centros laterales que hizo el Sevilla. El Sevilla insistió bastante en centros laterales y la verdad que le funcionó bastante bien esos centros al Sevilla. Quiero que veamos primero los 11. Rápidamente vamos a ver los 11 y luego ya analizamos un poquito más en profundidad un montón de cosas. Lo que está haciendo Rakitic en este tramo de temporada con Mendy Leverkus es espectacular. Gran Oliver Torres, Brian Gilio Campos, que se retiró en la ida por lesión y que hizo un buen partido. Y en Nesiri, aunque luego al final son decisivos tanto Suso como la Mela, que entran, lógicamente, no entraron de inicio. Y luego en la Juventus con la defensa de tres, con Gatti, Bremer y Danilo. Buen partido de Bremer, por cierto. Con Nili, con Cuadrado. Luego lesión de Fagioli, con Locatelli, con Rabiot, Di María y Kane. Yo os había dicho que para mí, hombre por hombre, libra por libra, no me parece peor equipo el Sevilla. Lo había dicho en la previa. No me parece peor equipo el Sevilla que la Juventus. Y creo que en el partido se demostró. Creo que se demostró la actitud del Sevilla. Quiero que veamos algunas cosas, pero lo primero que vamos a ver es exactamente esto que os enseño muy a menudo, amigos de Mundo Maldini, que es desde el punto de vista posicional el campo en los dos equipos. Aquí tenemos al Sevilla en la izquierda y a la Juventus en la derecha. Fijaos, algo muy importante en este partido, que es quién dominó más. Bueno, pues la media posicional del Sevilla veis que es en el campo rival, claramente. Por cierto, la expulsión de Acuña y una pena que no puede jugar la final. Muy bien ya en la prórroga. Pero fijaos, el Sevilla posicionalmente tuvo un dominio bastante claro sobre la Juventus, que en cuanto a posición media solo tuvo dos jugadores en el campo rival. Aquí lo tenemos. Mientras que el Sevilla tuvo, salvo tres jugadores, todos los demás en el campo rival. Eso me parece muy importante. Muy importante cómo estira el equipo Fernando y Rakitic. Y luego quiero que veamos... El partido fue dominado por el Sevilla. El Sevilla disparó más. El Sevilla tuvo bastante más dominio en casi todos los conceptos del juego. Es verdad que la Juventus para mí no estuvo mal. Y eso, a mí me parece que el hecho de que la Juventus no estuviera mal, dice bastante un poco del gran partido que hizo el Sevilla. Por ejemplo, vamos a mirar primero unos datos genéricos del partido. 25 disparos del Sevilla, 11 entre los tres palos, pero 17 de la Juventus. Fue un partido muy abierto y muy bonito en muchos momentos. Fue un partidazo. Uno de los mejores partidos de la temporada, desde luego. Y luego, en cuanto a posesión del balón, aquí tenemos la posesión 61% del Sevilla, 39% de la Juventus. Y tiempo efectivo más del Sevilla. Y tuvo... Fijaos, esto es muy importante porque el Sevilla tuvo solo unas pocas más posesiones, 145 a 140, pero tuvo bastante más tiempo la pelota. ¿Eso por qué? Lógicamente. Porque el Sevilla... Fijaos, esto sí me parece también muy importante. Siempre os lo enseño. La posición del balón en movimiento no tuvo ni una sola posesión en la Juventus de más de 45 segundos. Ni una. Mientras que el Sevilla tuvo siete. Eso quiere decir que ninguna posesión larga de la Juve es precisamente por la buena presión que hizo el Sevilla. Y vamos a ver... Vamos a atacar el tema que siempre os digo, que me parece fundamental. Luego vamos a centrarnos en jugadores desde el punto de vista individual. Pero si algo tiene este Sevilla es que es un equipo coral, que es un equipo que con Mendilibar trabaja muy bien la presión. Ya estamos viendo esto que quiero enseñaros con el tema del pressing, porque esto es muy importante para esta Sevilla de Mendilibar, que es el PPDA, lo otro día lo vimos en un vídeo, que es los pases permitidos por acción defensiva. Ya os lo expliqué. Estos son, en los últimos 40 metros de campo, los pases que permites al rival cuando sale con la pelota. Si le permites pocos pases, si el valor es bajo, es muy buen valor porque has permitido pocos pases, es decir, o porque recuperas la pelota o porque obligas a que el rival la rife en largo. Si permites muchos pases, en la acción defensiva, en la salida del rival, significa que tienes un valor muy alto y eso significa que has permitido muchos pases que no has presionado bien. Pues aquí vemos el Sevilla, es la línea roja y la Juventus es la línea azul. Y veis que el Sevilla permite pocos pases, tiene un valor muy bajo porque permite pocos pases del rival en acción defensiva, es decir, ha presionado bastante mejor. Pero es verdad que no tan bien como el día del Manchester United. Y la Juventus tampoco está mal, un 10 está bastante bien, es más alto, es decir, presionó mejor el Sevilla, pero la Juventus también presionó bastante bien en acción defensiva del rival. Vemos que el Sevilla presiona siempre bien, hay un momento en que baja la métrica y luego aquí, este es un momento clave, aquí hay un momento en el que el Sevilla aprieta, aprieta, aprieta en la presión, va subiendo en la presión el equipo de Mendiríbar, fijaos que el valor sigue siendo muy alto, perdón, muy bajo, y aquí es muy bajo y aquí coincide con el primer gol, curiosamente con el primer gol de la Juve y luego con el gol del empate de Suso, que es un golazo por cierto. Este es el peor momento de la Juventus en presión, fijaos que permitía muchos pases la Juventus en la salida del Sevilla y el Sevilla permitía muy pocos pases. El Sevilla presionó mejor durante todo el partido, salvo el tramo final ya en la prórroga. En la prórroga es verdad que, también marca muy pronto en la prórroga la mela, en la prórroga el Sevilla presiona peor, está más cansado físicamente, luego se queda con un jugador menos, eso es evidente, y eso le perjudica. Pero esta presión de Mendiríbar me parece fundamental y me parece la clave de este Sevilla, aparte del nivel de jugadores que tiene el Sevilla, por supuesto, me parece la clave el Sevilla. Y lógicamente esto también tiene mucho que ver con la posesión del balón. Estoy viendo la posesión del balón en el partido y fijaos que durante todo el partido el Sevilla tuvo más la pelota. Hay tramos en los que tiene mucho, curiosamente, el gol de Blaovic llega cuando el Sevilla tiene menos el balón. Perdón, cuando la Juventus tiene mucho menos el balón, cuando el Sevilla es mucho más dominado. El Sevilla tuvo la pelota todo este tramo hasta el tramo final de la prórroga, donde ya, lógicamente, tras la expulsión incluso más, pero ya hay el Sevilla tras marcar la mela, lógicamente el Sevilla se mete atrás y empieza a tener más la pelota la Juventus. Pero durante todo el partido el Sevilla fue superior con la pelota, claramente. Y en la precisión en los pases, la Juventus fue muy poco precisa en muchos momentos. Estuvo, esto es lo peor que le pudo pasar a un equipo, que sea un equipo con estos dientes de sierra, lógicamente. Con tanta poca precisión en los pases. De repente iguala el Sevilla, vuelve a bajar, vuelve a igualar. El Sevilla, hubo momentos en que la Juventus fue muy poco precisa. Y eso me parece a mí que es fundamental. Con lo cual, aquí está una de las claves. Y si luego vemos las acciones ofensivas por minuto, fijaos. Las acciones ofensivas por minuto, fijaos. El Sevilla, que fue muy superior en cuanto a acciones ofensivas por minuto, permanentemente. Hay un momento en el que es cada minuto una acción ofensiva, otra vez cada minuto. El Sevilla arrolla a la Juventus durante muchos tramos. Hay un tramo entre el minuto 46 y el minuto 90, prácticamente en la segunda parte. Se puede decir que arrolla a la Juventus, el Sevilla a la Juventus. El Sevilla arrolla a la Juventus durante el momento. Fijaos, las poquitas acciones ofensivas por minuto que creo durante todo el partido, salvo el tramo final, la Juventus. Todo esto nos está demostrando una cosa y es que el Sevilla fue bastante superior. Y eso que la Juventus no hizo, en mi opinión, mal partido. Pero el Sevilla fue bastante superior. ¿Por qué fue bastante superior? Y vamos a meternos ya en algunos jugadores. Pues por Rakitic, por ejemplo. El partido que hace Rakitic es espectacular. Y el de Fernando también. Pero, por ejemplo, vamos a meternos en Rakitic. Aquí tenéis los datos Rakitic. Y sobre todo, 131 acciones, 87 correctas, 66%, que está bastante bien para la zona en la que él juega. Pero sobre todo, la influencia que tuvo Rakitic en el campo rival. Fijaos, en el primer tiempo y en el segundo tiempo más la prórroga, la influencia en el campo rival permanente de Rakitic. O sea, Fernando que equilibra el equipo. Y ahora nos vamos a ir a ver a dónde jugó Fernando. Fernando, que es el que equilibra el equipo realmente. Aquí lo tenemos. Fijaos la diferencia, amigos de Mundo Maldini. Este es Fernando. Y fijaos que también juega bastante en campo rival. ¿Por qué? Porque los dos centrocampistas, mediocentros, por llamarlo de alguna forma, más Fernando que Rakitic, en un partido que dominas tanto, juegas mucho en el campo rival. Juegas mucho en el campo rival. Y en el caso de Fernando, y esto es importante, cómo estira el campo por la derecha Jesús Navas. Fijaos, esta es la distribución de los pases. Aquí lo tenéis. Y Fernando, ¿a quién dio más pases en todo el partido? A Jesús Navas por la derecha. O sea, fue tremendo lo de Jesús Navas por la derecha. Otra vez más, se demuestra el nivel que tiene, a pesar de su edad, Jesús Navas, que hizo un auténtico partidazo. Hizo un partido descomunal. Descomunal lo de Jesús Navas. Quiero irme un poco a Jesús Navas también ahora, amigos de Mundo Maldini, para que veáis lo de... Quiero insistir a algunos jugadores del Sevilla porque fue tremendo. Fue tremendo. 120 acciones, 75% correctas. 9 regates, 4 correctos. 18 centros de Jesús Navas. Claro, el Sevilla insistió en el centro lateral, lo he dicho antes, y al final le funcionó. Uno de ellos fue el gol. No fue de Navas, pero uno de ellos fue el gol. Y aquí tenéis la cantidad de centros, todos por la derecha, evidentemente, y las acciones en el campo de Jesús Navas. Fijaos, como en la segunda parte, el dominio aplastante del Sevilla hizo que Navas fuera un extremo, no un lateral. Permanentemente, la cantidad de centros. Y luego, también quiero hablar de Oliver Torres. Es que Oliver Torres también hizo un auténtico partidazo. Tremendo partidazo de Oliver Torres, que también es un jugador que está a un nivel excepcional. Estos son los datos de Oliver Torres. 77 acciones, 52. Ya sé que luego marcaron Suso y Lamela, que no fueron titulares, pero me parece que la función de Oliver Torres fue fundamental también jugando, fijaos, ganando duelos uno tras otro en el medio campo, en el primer tiempo. Luego ya fue sustituido, pero en el primer tiempo fue espectacular lo de Oliver Torres. En fin, yo creo que el Sevilla hizo un partidazo. El Sevilla está en la final. Esta es Sevilla de Mendilibar, que es un auténtico maestro como técnico, haciendo mucho menos ruido. Seguramente con mucho menos cartel que otros entrenadores. Seguramente no, seguro. Con mucho menos cartel que otros entrenadores, pero espectacular, espectacular. Espectacular lo de Mendilibar. Y por terminar ya, quiero que veáis exactamente esto, el ataque de las bandas, que es una cosa que me gusta mucho poner. La Juve atacó mucho más por la derecha que por la izquierda, y también el Sevilla. 56% por la derecha, pero 21% por la izquierda. La Juventus por la izquierda tuvo muy poco ataque. Todo esto es fundamental para entender el por qué el Sevilla acabó arrollando a la Juventus y acabó remontando un partido que estaba perdiendo muy al final. Gran Sevilla, gran Sevilla. Ya hablaremos de la final de... Ya tendremos vídeos además desde Budapest, por supuesto. Ya hablaremos de la final Sevilla-Roma, queda todavía bastante, pero va a ser una final preciosa entre este Sevilla de Mendilibar y esta Roma de Mourinho. Una vez más, un técnico que lo ha ganado todo, como Mourinho, entre otras cosas en las tres competiciones europeas, ante este Sevilla, con un técnico menos conocido a nivel mundial, mucho menos, con mucho menos cartel, pero que se lo está ganando como Mendilibar. Un abrazo, chao, 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 chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!